La más y me la más. 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 ProMedia. 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 Aquí le presento a un nuevo talento llamado Luna. Que es artista y modelo. Hoy va a ser su primera reacción en vivencia. A ver cómo lo hace. Preséntate tú misma. Hola. Mucho gusto. Hola desde el Instagram de mujer. Luna de M56. Luna de Víctor M56. No sé si ya ustedes saben. ProMedia aprovechen. Detrás de la pantalla de la cámara. La familia musical. Entra. Más lúdita. Pero así como corre. Basta ya. Más para ahí se puede ver. No ustedes saben. Queda a tomarme la vida con calma. Condolencia para su familia. Y paz para su alma. Rape a Wilton Kobe. Julio César y Keisha. Hace un par de meses el MC Joe en otra vuelta. Trabajo a otra masacre en la peluquería. Que un niño perdió la vida, coño, y no la merecía. Dios mío cuanta impotencia. Siento que mi alma se tranca. Hombre celoso mató su esposa en una banca. Mujer aparece muerta. Yo creo que la comunidad musical siempre apoyan a los deportistas que siempre están trabajando. ProMedia TV. Este PDR. Ven a ti. A ti. Muy duro. ProMedia. Universita de este lado. ProMedia TV. Que lo que haya. Cuídate. 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 Que de verdad aquí no. Desde que me levanto le pido a los santos que me cuide de la maldad. Que en mi familia no haya necesidad. Que me cuide del mundo de la envidia y la vanidad. Que cualquiera te mata ahora sin tener piedad. Buenos días a ustedes señores y señores, con una visita de este lado. De la familia musical y ProMedia TV. ProMedia TV. Vamos caminando muchachos. Ahora explícame, ¿cuál es tu nombre? José Blopora. José Blopora. ¿Y el suyo? Axe Boy. Axe Boy, ok. Entonces dígame, hábleme de este proyecto que ustedes están haciendo. Este proyecto viene siendo una serie. Que estamos trabajando. Se llama Drogue y Traición. Vamos por la mano de José Blop. Que es el director. Dile que te hable a él un poquito más sobre él. Dime tú José Blopora. Dime algo de eso. No, tranquilo. Estamos haciendo una historia en base a una historia real. Agregándole un par de cositas. Ok. Y la historia de unos jóvenes talentos que están incursionando la música. Pero tienen que meterse a la calle. Ok. Para poder soventar, tú sabes. Para poder pagarse el estudio, los videos y todo eso. Entonces, todo eso se va haciendo un desarrollo en cada capítulo. Y vamos a ver cómo termine esa historia. ¿Y cuántos capítulos es en total? ¿Cuántos capítulos ustedes han hecho? Está programado para que sea la primera temporada. Porque posiblemente hay una segunda. 10 capítulos. No, 10 capítulos. ¿Y cuántos capítulos tienen hecho ya? Ya grabados hay 7. Y ya disponible. Vamos por el número 5. Ah, por el número 5. Ah, pues ya casi se están terminando. Sí, casi. Veo que tiene un buen manejo también. ¿Entiendes? Un buen equipo de trabajo. Aquí nos ha puesto sed mucho. Veo que estamos muy disciplinados. ¿Entiendes? Sí, sí. Estamos tratando de darle un poquito de nivel a esto de la vivencia. Que claramente todo el mundo hace un buen trabajo. Todos los que estamos en esto. Pero nosotros estamos tratando de, no entiendo. De llevar la cosa a... Veo que aquí me incluyen. Me trajiste a La Familia Musical uno de los mejores. Claro, claro. Uno de los mejores. ¿Cómo que tú le dices a La Familia? ¿TV Show? ¿Cómo ustedes quieran llamar? ¿Cómo ustedes quieran llamar? ¿Cómo ustedes quieran llamar? ¿Entonces? ¿Qué opinas de Promedia TV Show? No, agradecionele a los muchachos de Promedia por invitarme. Tú sabes, participamos. Tengo una participación aquí de lo que hacemos. Comunicación. Me estoy invitando. Esto que se llama droga, ¿verdad? Traición y traición. Esto trata de... Bajo mundo. Tiene que ver con la música. Bajo mundo y ese tipo de cosas. Y vamos a participar. Ya que nosotros tenemos el rol de apoyar a los muchachos. Los nuevos talentos. Eso es lo que nos toca a nosotros. Entonces como aquí... Los muchachos también están haciendo pospete de nuevos talentos. Nos va a tocar participar aquí también y que entrevistamos. Así que gracias a la gente mía de Promedia TV por invitarnos. De la familia musical. Y Angel y Saldo. Estivo Moreno Berlita. Y el micrófono. Mi cabrón. Mi cabrón. Mi cabrón. Vamos a entrar cámara. Venga. ¿Cómo es tu nombre? Muy lindo. El Bombie Estrella. El Bombie Estrella. ¿Y por qué el Bombie Estrella? Eso sale ya desde la cancha. El Bombie es mi apodo y el de Estrella es mi apellido. Ah, ok. Está bien. Entonces, ¿cuál de los otros trabaja con ustedes? Ahí está. Oye, el Dorce. Preséntame, presentamelo a todos. Lo de Estrella. Lo de Estrella. Lo de Estrella. La familia musical. Nos gusta apoyando. Que lo que tú dices. El Dorce. El Dorce. Por allá del Placoyega también. Que estamos trabajando. El Placoyega. El Placoyega. El Placoyega. La cámara. El Placoyega. El Placoyega. El Placoyega. El Placoyega. Veo que tiene una nueva. Ah, sí. La nueva. ¿Cómo te llamamos? ¿Cómo te llamamos? ¿Cómo es Luna? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Te ha gustado eso? Vamos a pedirle un poquito de sombra. Me ha gustado mucho. Ajá. Una sombra. Es la primera vez que tú haces una vivencia. Sí. Sí. Entonces, ¿cómo tú te sientes? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sígueme adelante. Que todo lo que se propongan lo van a lograr. Esencialmente de la familia musical, radio, show, tv, show. Estamos aquí con Rom Media, TV y actuando. Los mejores son actores. Activos. De la familia musical. Te lo que gracias por el apoyo, hermano. Y con tu sábado estamos aquí. Entonces, somos juntos. Activos. Activos. Sigan, sigan en la página. ¡Vamos! 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 Prom Media, TV. Prom Media, TV señores, oyeron. Sigan ahí. ¡Vamos! ¡Basta allá! ¡Tesoro y violencia! ¡Paz para ese feo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!